Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Esto es Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hoy estamos probando algo nuevo, lo que ves es una edición ligera del vídeo. Esto significa que hemos acelerado el proceso de edición para traerte el contenido más rápido. Si este vídeo llega a las 5.000 visualizaciones, lo actualizaremos con más ilustraciones y fotografías para hacerlo aún mejor. Así que si te gusta este contenido, asegúrate de darle, me gusta, compartirlo y suscribirte para más. Ahora, vamos al tema del día. Adéntrate en el intrigante universo de los chips de silicio, esos componentes minúsculos pero esenciales que impulsan nuestros dispositivos electrónicos. Desde su fabricación en nanómetros hasta el impacto en nuestras vidas, este episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento te llevará en un recorrido completo sobre la historia, la tecnología y los desafíos de la industria de los chips. Sumario. Introducción a los chips, ¿qué son y por qué son tan cruciales en la tecnología moderna? Historia y evolución, ¿cómo hemos llegado de transistores de gran tamaño a chips de nanómetros? El proceso de fabricación, de la arena al silicio, ¿cómo se crea un chip? Los nanómetros desmitificados, ¿qué significa realmente el tamaño en nanómetros en un chip? Ubicación de fábricas, ¿dónde se producen los chips y por qué? Costo de producción, desglosando los gastos desde la investigación hasta la fabricación. La carrera por la miniaturización, los desafíos y ventajas de hacer chips cada vez más pequeños. Aplicaciones y usos, desde smartphones hasta cohetes espaciales, como los chips están en casi todo. Impacto ecológico, ¿son sostenibles los chips de silicio? El rol de la IA en chips, como la inteligencia artificial está cambiando el juego. Dependencia global, las ramificaciones geopolíticas de la producción de chips. Amenazas y vulnerabilidades, cuestiones de seguridad y privacidad relacionadas con los chips. Innovaciones futuras, lo que nos espera en la próxima década. Chips más allá del silicio, investigaciones en otros materiales para chips. Conclusiones, resumen de la importancia y el impacto continuo de los chips en nuestra vida diaria. Introducción a los chips, ¿qué son y por qué son tan cruciales en la tecnología moderna? Los chips, también conocidos como circuitos integrados, son la columna vertebral de la era de la información en la que vivimos. Estos componentes minúsculos son verdaderas maravillas de la ingeniería y la ciencia de materiales, capaces de realizar cálculos y procesos complejos en fracciones de segundo. Básicamente, un chip es una placa de silicio en la que se han incrustado millones o incluso miles de millones de transistores. Estos transistores actúan como los interruptores que facilitan la computación y el procesamiento de datos. Pero, ¿por qué son tan cruciales? En primer lugar, los chips son el corazón de prácticamente todos los dispositivos electrónicos que utilizamos, desde nuestros teléfonos móviles y ordenadores hasta automóviles, electrodomésticos y sistemas de control industrial. Sin ellos, muchas de las comodidades y necesidades de la vida moderna simplemente no serían posibles. Además, los chips han impulsado enormes avances en campos que van desde la medicina y la ciencia hasta el entretenimiento y las redes sociales. Han transformado industrias enteras, democratizado el acceso a la información y, en muchos casos, mejorado la calidad de vida de las personas de manera significativa. Sin embargo, su importancia va más allá de su papel como habilitadores de la tecnología moderna. Los chips también son indicadores del progreso humano, testimonios del ingenio y la innovación. La constante miniaturización y el aumento de la potencia de los chips siguen siendo un pilar clave del desarrollo tecnológico, permitiéndonos construir máquinas más eficientes, sistemas más inteligentes y, en última instancia, una sociedad más conectada. En resumen, los chips de silicio son mucho más que simples piezas de hardware, son los motores invisibles que impulsan nuestra civilización hacia un futuro más brillante y eficiente. En este episodio, exploraremos en detalle este emocionante mundo, desde su fabricación hasta su impacto en nuestras vidas cotidianas. Historia y evolución, cómo hemos llegado de transistores de gran tamaño a chips de nanómetros. La historia de los chips es realmente una epopeya de miniaturización y eficiencia, un viaje desde los días de las válvulas y transistores del tamaño de la palma de la mano hasta los modernos, circuitos integrados de nanómetros. La era de la electrónica moderna comenzó con el invento del transistor en 1947 por John Bardeen, Walter Bratton y William Schackley. Los transistores actuaron como una alternativa más pequeña y eficiente a las voluminosas y energéticamente ineficientes válvulas de vacío. Este fue el primer paso hacia la miniaturización. La siguiente gran evolución vino con el desarrollo del circuito integrado en la década de 1950. Jack Kilby de Texas Instruments y Robert Noyce de Fairchild Semiconductor son a menudo acreditados con esta innovación. El circuito integrado permitió colocar múltiples transistores en un solo chip de silicio, marcando el comienzo de la era del chip como lo conocemos hoy. A medida que avanzábamos hacia los años 60 y 70, la ley de Moore, nombrada en honor al cofundador de Intel, Gordon Moore, se convirtió en la norma no oficial de la industria. Esta ley postula que la cantidad de transistores en un chip se duplicaría aproximadamente cada dos años, lo que se ha mantenido cierto durante varias décadas. Desde entonces, la industria ha seguido un camino de constante innovación y miniaturización. Hemos pasado de circuitos integrados que tenían transistores medidos en micrómetros a la era moderna de chips de nanómetros, la transición de 10 nm, 7 nm, y ahora incluso 5 nm ha abierto nuevos horizontes en potencia de procesamiento, eficiencia energética y capacidades de computación. Pero la historia no se detiene ahí. La próxima frontera parece ser la de los chips de 3 nm, y más allá de eso, se está investigando en tecnologías como los transistores de grafeno y computación cuántica que podrían revolucionar aún más la forma en que entendemos y utilizamos los chips. En este viaje fascinante, cada salto en miniaturización ha venido acompañado de un salto en las capacidades de procesamiento y en la diversidad de aplicaciones, desde la informática y las comunicaciones hasta la medicina y la robótica. En resumen, el viaje desde transistores de gran tamaño hasta chips de nanómetros es una hazaña impresionante de ingeniería y un testimonio de la capacidad humana para innovar y superar limitaciones. El proceso de fabricación, de la arena al silicio, ¿cómo se crea un chip? La fabricación de un chip es un proceso altamente sofisticado y delicado que comienza, sorprendentemente, con uno de los elementos más abundantes de la Tierra, el silicio. En su estado más puro, el silicio es la materia prima que alimenta esta intrincada danza de la ingeniería y la ciencia. Extracción y purificación del silicio. El primer paso en la creación de un chip es la extracción de silicio de la arena. La arena se compone principalmente de dióxido de silicio. Este compuesto se somete a un proceso de purificación para separar el silicio del oxígeno, lo que da lugar a lingotes de silicio extremadamente puros. Guafer de silicio. Una vez que tenemos el lingote de silicio puro, el siguiente paso es cortarlo en discos delgados conocidos como wafers. Estos wafers actúan como el lienzo en el que se dibuja el circuito del chip. Dopado. El wafers se dopa con otros elementos para modificar sus propiedades eléctricas. Esto es esencial para crear las puertas, canales y pozos que permiten a los transistores y otros componentes del chip funcionar correctamente. Litografía. Luego, un proceso conocido como litografía se utiliza para transferir un diseño de circuito al wafers. En esencia, se proyecta una imagen del circuito sobre el wafers y luego se usan diversos métodos químicos para grabar ese diseño en el material. Estructuras de transistores. Los transistores son la piedra angular de cualquier chip y se forman en esta etapa. Cada transistor consiste en una fuente, un drenaje y una puerta, y se forma mediante la deposición y la hechización de diversas capas de material. Interconexiones. Una vez que se han formado todos los componentes, el siguiente paso es conectarlos. Se depositan capas de metal para formar interconexiones entre los transistores, resistencias y otros componentes del circuito. Pruebas y control de calidad. Cada chip se somete a pruebas rigurosas para asegurar que todos los componentes funcionen como deben. Los chips defectuosos se descartan y los que pasan el control de calidad se preparan para el montaje y el envío. Empaquetado. Finalmente, los chips se montan en un paquete protector que también proporciona los conectores eléctricos que permitirán al chip interactuar con otros componentes electrónicos. Todo el proceso, desde la arena hasta el chip terminado, puede tomar semanas y requiere un ambiente extremadamente controlado para evitar cualquier tipo de contaminación. El resultado final es una obra maestra de la tecnología moderna que potencia todo, desde smartphones y computadoras hasta automóviles y sistemas de atención médica. Los nanómetros desmitificados. ¿Qué significa realmente el tamaño en nanómetros en un chip? Cuando se habla de chips y procesadores, a menudo se hace referencia al tamaño en nanómetros, como, procesador de 5 nm o, chip de 14 nm. Pero, ¿qué significa realmente esta medida y por qué es tan crucial? Vamos a sumergirnos en este tema para entenderlo mejor. La escala de nanómetros. Un nanómetro, nm, es una unidad de medida que equivale a una milmillonésima parte de un metro. Aunque pueda parecer una escala extremadamente pequeña, en el mundo de los semiconductores, incluso una fracción de nanómetro puede hacer una diferencia significativa. Tamaño del transistor. Cuando hablamos del tamaño en nanómetros de un chip, generalmente nos referimos al tamaño de los transistores que contiene. Los transistores son los componentes básicos que permiten al chip realizar cálculos y almacenar información. Cuanto más pequeños son los transistores, más de ellos pueden caber en un espacio determinado, lo que suele traducirse en un rendimiento mejor y más eficiente energéticamente. No es sólo sobre el tamaño. Es crucial entender que el tamaño en nanómetros no es el único factor que determina el rendimiento de un chip. También intervienen otros aspectos como la arquitectura del chip, el diseño de los transistores, y la eficiencia del proceso de fabricación. La ley de Moore. La ley de Moore predijo que el número de transistores en un chip se duplicaría aproximadamente cada dos años, lo que ha sido bastante preciso hasta ahora. Sin embargo, a medida que nos acercamos a los límites físicos del silicio, esta ley enfrenta desafíos significativos. Limitaciones físicas y técnicas. Reducir el tamaño de los transistores no es una tarea fácil. Los desafíos van desde el control de la disipación del calor hasta la lucha contra los efectos cuánticos que comienzan a surgir a escalas tan pequeñas. También hay desafíos en la fabricación, como la necesidad de utilizar técnicas más avanzadas y costosas de litografía. Innovaciones y alternativas. Dado que estamos acercándonos a los límites de lo que se puede hacer con el silicio y la miniaturización, la industria está explorando nuevas formas de mejorar el rendimiento de los chips, como el uso de materiales alternativos y la incorporación de diseños 3D. Costo de producción. Reducir el tamaño del transistor también aumenta significativamente el costo de producción. Las fábricas necesitan tecnologías de litografía más avanzadas y entornos más controlados, lo que aumenta el costo final del chip. Resumen. En resumen, el tamaño en nanómetros es un indicador útil pero no definitivo del rendimiento de un chip. Es una combinación de varios factores, desde el diseño y la arquitectura hasta los materiales y los procesos de fabricación, lo que determina cuán poderoso y eficiente será un chip en última instancia. Ubicación de fábricas. ¿Dónde se producen los chips y por qué? Los chips de computadora son un componente esencial en la mayoría de los dispositivos electrónicos que usamos hoy. En día, desde smartphones y computadoras hasta automóviles y sistemas de energía renovable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado dónde y cómo se fabrican estos pequeños pero potentes dispositivos? Acompáñame mientras exploramos las ubicaciones geográficas de estas fábricas de alta tecnología y las razones, detrás de su establecimiento en ciertas regiones. Las regiones clave. Las fábricas de chips, también conocidas como fundiciones, están ubicadas principalmente en Asia. Específicamente en países como Taiwán, Corea del Sur y China. Otras regiones importantes incluyen Estados Unidos y algunos países de Europa. El caso de Taiwán. Taiwán es especialmente notable porque es el hogar de TSMC, Taiwán Semiconductor Manufacturing Company, el mayor fabricante de semiconductores del mundo. La estabilidad política, el acceso a talento altamente cualificado y una sólida infraestructura han convertido a Taiwán en un lugar atractivo para la fabricación de chips. Infraestructura especializada. Fabricar chips requiere no sólo de mano de obra especializada sino también de una infraestructura altamente específica, como suministro estable de energía, acceso a grandes cantidades de agua ultra pura y entornos controlados para minimizar la contaminación. Proximidad a los clientes y proveedores. Una de las razones por las que las fundiciones se establecen cerca de ciertos centros industriales es para estar más cerca de sus clientes y proveedores. Esto reduce los tiempos de entrega y facilita la colaboración en IIDE. Incentivos gubernamentales. Los gobiernos de países con gran actividad en este sector suelen ofrecer incentivos fiscales, subvenciones y otros beneficios para atraer y mantener a estas valiosas operaciones de alta tecnología. Diversificación geográfica. Algunas empresas están buscando diversificar la ubicación de sus fábricas para minimizar los riesgos asociados, con desastres naturales, conflictos políticos o interrupciones en la cadena de suministro. Factores económicos. Los costos de mano de obra, terreno y recursos también juegan un papel en la decisión de dónde establecer una fábrica. A medida que los costos de producción se elevan, las empresas buscan regiones donde puedan mantener márgenes de beneficios saludables. Comercio internacional y seguridad. Las tensiones geopolíticas también influyen en la ubicación de las fábricas. Dado que los chips son componentes críticos para la seguridad nacional, algunos países están buscando asegurar sus propias capacidades de fabricación interna. Resumen. La ubicación de las fábricas de chips es el resultado de un complejo conjunto de factores, desde la infraestructura y la disponibilidad de talento hasta consideraciones económicas y geopolíticas. Estos elementos contribuyen a hacer de la fabricación de chips una operación verdaderamente global, pero también altamente estratégica. Costo de producción, desglosando los gastos desde la investigación hasta la fabricación. Hablar de chips y tecnología es emocionante, pero algo que a menudo se pasa por alto es el costo de producción de estos pequeños componentes que impulsan nuestra vida moderna. La fabricación de chips es un proceso complejo que requiere inversiones significativas en varias etapas. Vamos a echar un vistazo a cómo se desglosan estos costos. Investigación y desarrollo. La fase de IDE es una de las más costosas. Esto incluye no sólo la investigación básica sino también el diseño del chip, la simulación y las pruebas. A menudo, este proceso puede llevar años y consumir una parte significativa del presupuesto. Adquisición de materiales. El silicio es el material más comúnmente usado para hacer chips, pero otros materiales como el germanio también se utilizan en ciertos tipos de semiconductores. Además, se necesitan varios tipos de productos químicos y gases especiales en el proceso de fabricación. Infraestructura. La construcción de una fábrica de chips, conocida como Foundry o Fab, requiere una inversión masiva en infraestructura. Esto incluye sistemas de filtrado de aire de alta especificación, fuentes de energía confiables, y más. Mano de obra. Si bien muchos procesos en la fabricación de chips están automatizados, aún se requiere personal altamente calificado para la supervisión, control de calidad y otros aspectos cruciales. Equipos especializados. Los chips se fabrican utilizando equipos extremadamente especializados que pueden costar millones de dólares. Además, dado el ritmo rápido de la innovación tecnológica, estos equipos pueden volverse obsoletos en unos pocos años, lo que agrega un costo recurrente para actualizaciones y mantenimiento. Licencias y patentes. El uso de tecnologías patentadas también conlleva costos, ya sea a través de licencias o acuerdos de asociación. Costos operativos. Esto incluye todo, desde el costo de la electricidad y el agua ultrapura necesaria para la fabricación, hasta los costos de logística y distribución para llevar el producto al mercado. Marketing y distribución. Una vez que el chip está listo para el mercado, se incurren en costos para su promoción, distribución y venta. Esto podría incluir todo, desde campañas publicitarias hasta acuerdos con distribuidores y minoristas. Aspectos regulatorios y cumplimiento. Cumplir con las normativas, tanto nacionales como internacionales, en aspectos como seguridad, calidad y medio ambiente también suman al costo total. Resumen. Desde la primera idea hasta la llegada del chip al consumidor final, cada etapa del proceso de fabricación tiene su propio conjunto de costos. Estos elementos juntos hacen que la fabricación de chips sea una operación costosa y de alto riesgo, pero también una que es esencial para impulsar la tecnología y la innovación en el mundo moderno. La carrera por la miniaturización, los desafíos y ventajas de hacer chips cada vez más pequeños. En el mundo de los semiconductores, la regla general es que más pequeño suele ser mejor. La miniaturización de chips ha sido un pilar en la evolución de la tecnología moderna, permitiendo que los dispositivos sean cada vez más potentes y eficientes. Pero, ¿por qué es tan importante hacer chips más pequeños y qué desafíos plantea esta carrera hacia la miniaturización? Ley de Moore. Todo comenzó con la ley de Moore, que predice que el número de transistores en un chip se duplicará aproximadamente cada dos años. Esta ley ha sido más una profecía autorrealizable que una ley científica, pero ha guiado la industria de los semiconductores durante décadas. Ventajas de la miniaturización. Eficiencia energética, al hacer chips más pequeños, se requiere menos energía para realizar las mismas tareas, lo que se traduce en dispositivos más eficientes en términos de energía. Mayor velocidad, al reducir la distancia que la señal eléctrica tiene que viajar. Los chips más pequeños pueden procesar información más rápidamente. Costo, aunque la fabricación inicial puede ser cara, a largo plazo, más chips pequeños pueden ser fabricados de un solo wafer de silicio, reduciendo el costo por unidad. Portabilidad, los chips más pequeños permiten dispositivos más pequeños y livianos, lo que es crucial en la era de la movilidad. Desafíos de la miniaturización. Calor, a medida que se integran más transistores en un espacio más pequeño. La disipación de calor se convierte en un problema importante. Interferencia de señal, a escala de nanómetros. Los efectos cuánticos y la interferencia entre componentes cercanos pueden ser problemáticos. Precisión en la fabricación, a medida que los componentes se vuelven más pequeños. Cualquier imperfección en el proceso de fabricación se magnifica, lo que exige tolerancias extremadamente bajas. Costos iniciales. El desarrollo de tecnologías para producir chips más pequeños requiere inversiones significativas en IIDE y en equipos de fabricación. Soluciones y innovaciones. La industria está constantemente innovando para superar estos desafíos, utilizando nuevos materiales, técnicas de enfriamiento avanzadas y arquitecturas de chip innovadoras. Resumen. La miniaturización es un camino lleno de desafíos pero también de oportunidades. A medida que continuamos empujando los límites del tamaño y la escala, nos enfrentamos a obstáculos técnicos y financieros, pero las recompensas, en términos de avances tecnológicos y mejoras en la calidad de vida, son inmensas. Aplicaciones y usos, desde smartphones hasta cohetes espaciales, como los chips están en casi todo. En nuestra vida cotidiana, los chips de semiconductores son omnipresentes, aunque a menudo pasan desapercibidos. Están en los dispositivos que usamos, en los coches que conducimos, y hasta en los electrodomésticos que tenemos en casa. Pero su alcance va más allá, llegando a campos tan especializados como la medicina, la aeroespacial, y la inteligencia artificial. Veamos cómo estos diminutos componentes han llegado a infiltrar casi cada aspecto de nuestras vidas y de la tecnología moderna. Tecnología personal. Smartphones, los chips en nuestros teléfonos son responsables de todo, desde la conexión a internet hasta las cámaras de alta resolución. Computadoras y laptops, procesadores, memoria, y unidades de almacenamiento, todos se basan en chips. Wearables, relojes inteligentes, rastreadores de actividad y otros dispositivos portátiles dependen de chips eficientes en energía. Electrodomésticos y vehículos. Coches modernos, desde el sistema de navegación hasta los sensores de aparcamiento y los sistemas de frenado automático, los chips son fundamentales. Electrodomésticos inteligentes, neveras, lavadoras y hasta cafeteras están cada vez más inteligentes, gracias a los chips. Medicina y salud. Equipos de diagnóstico, escáner SMRI, máquinas de rayos X y monitores cardíacos usan chips para procesar y analizar datos. Implantes médicos, marcapasos, bombas de insulina y otros dispositivos Implante Bell se emplean chips especializados. Sector aeroespacial y defensa. Satélites. Los chips en los satélites controlan la comunicación, el posicionamiento y la recopilación de datos. Cohetes y naves espaciales, sistemas de navegación, control ambiental y muchas más funciones son gestionadas por chips resistentes a las extremas condiciones espaciales. Inteligencia artificial y Big Data. Centros de datos. Los servidores que alimentan la nube y procesan grandes cantidades de datos utilizan una enorme cantidad de chips especializados. IA y aprendizaje automático. Los chips de GPU y TPU están diseñados específicamente para manejar los cálculos complejos necesarios. En la IA. Resumen. Los chips de semiconductores son la columna vertebral de la tecnología moderna, presentes en una asombrosa variedad de aplicaciones y sectores. Su versatilidad y constante evolución continúan ampliando los límites de lo que es tecnológicamente posible, mejorando nuestras vidas de innumerables maneras. Impacto ecológico, ¿son sostenibles los chips de silicio? La sostenibilidad de los chips de silicio es un tema cada vez más relevante en un mundo donde la conciencia ambiental está en auge. Aunque estos pequeños componentes han revolucionado nuestras vidas, su producción, uso y desecho también tienen un costo ambiental. Examinemos algunos de los aspectos clave que ponen en tela de juicio la sostenibilidad de los chips de silicio. Consumo de recursos. Agua. La fabricación de chips requiere grandes cantidades de agua ultrapurificada. Materiales. Además del silicio, se utilizan diversos productos químicos y metales preciosos en el proceso de fabricación. Energía y emisiones. Consumo energético. Los complejos procesos de fabricación son intensivos en energía. Emisiones de carbono. La energía necesaria para la fabricación a menudo proviene de fuentes no renovables, lo que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Desperdicio y reciclaje. Chips defectuosos. No todos los chips pasan los controles de calidad, lo que lleva a desperdicios. Reciclaje y reutilización. Aunque algunos elementos se pueden reciclar. El reciclaje de chips es un desafío debido a la variedad de materiales implicados. Iniciativas verdes. Eficiencia energética. Los avances en la tecnología de chips buscan reducir el consumo energético en dispositivos finales. Fabricación sostenible. Algunas compañías están explorando métodos más sostenibles y éticos de producción, como el uso de energía renovable en sus instalaciones. Resumen. La fabricación y uso de chips de silicio tienen impactos ambientales considerables, desde el consumo de recursos hasta la generación de desechos. Sin embargo, el sector también está tomando medidas para minimizar estos impactos a través de la innovación y prácticas más sostenibles. La sostenibilidad de los chips es un tema en evolución y es crucial que continúe siendo parte del diálogo en el avance tecnológico. El rol de la IA en chips, como la inteligencia artificial está cambiando el juego. La inteligencia artificial ya no solo es un usuario final de chips de computadora, sino que también está transformando la forma en que se diseñan, fabrican y utilizan estos componentes esenciales. Veamos cómo la IA está cambiando las reglas del juego en el mundo de los chips. Diseño asistido por IA. Optimización de circuitos. Los algoritmos de IA pueden ayudar a diseñar circuitos más eficientes, realizando cálculos y simulaciones a una velocidad que supera la capacidad humana. Fabricación inteligente. Detección de defectos. Los sistemas de IA pueden identificar anomalías durante el proceso de fabricación, lo que reduce la cantidad de chips defectuosos. Automatización de la producción. La IA también está permitiendo niveles más altos de automatización en las fábricas, lo que mejora la eficiencia y reduce los errores humanos. Chips especializados en IA. Unidades de procesamiento de tensor, TPU. Estos son chips diseñados específicamente para acelerar cálculos de IA. Chips neuromórficos, inspirados en la biología. Estos chips imitan la forma en que el cerebro humano procesa la información, lo que les permite realizar tareas de IA de manera más eficiente. Mejoras en la eficiencia energética. Algoritmos más eficientes. Los modelos de IA también están contribuyendo a hacer que los chips sean más eficientes en términos de energía, lo que es crucial para aplicaciones móviles y dispositivos portátiles. Aplicaciones en el mundo real. IoT y Edge Computing. Los chips optimizados para IA están encontrando aplicaciones en dispositivos de Internet de las cosas, IoT, y en la computación en el borde, Edge Computing, donde se necesita procesamiento de datos rápido y local. Automóviles autónomos. La IA en chips es esencial para el procesamiento en tiempo real que requieren los vehículos autónomos. Resumen. La inteligencia artificial está dejando su huella en cada etapa de la vida de un chip, desde su diseño y fabricación hasta su implementación en una variedad de tecnologías emergentes. Su impacto es tal que estamos entrando en una nueva era de chips de computadora, donde la IA no es solo un usuario final, sino también un participante clave en su evolución. Dependencia global. Las ramificaciones geopolíticas de la producción de chips. La producción de chips de computadora se ha convertido en una cuestión geopolítica de alta importancia, ya que la demanda mundial de estos componentes críticos sigue creciendo. Aquí examinamos cómo la producción de chips está entrelazada con las dinámicas geopolíticas globales. Distribución geográfica. Puntos de concentración. La producción de chips está muy concentrada en unas pocas regiones, como Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos. Esta concentración presenta riesgos en términos de seguridad y estabilidad económica. Control de suministros críticos. Minerales raros. Muchos de los materiales necesarios para la fabricación de chips son minerales raros, que a menudo se encuentran en áreas geopolíticamente sensibles. Cadenas de suministro, interrupciones en la cadena de suministro, ya sea por conflictos comerciales o por otros medios, pueden tener un impacto significativo en la producción global de chips. Seguridad nacional. Tecnología militar. Los chips son fundamentales para una amplia gama de tecnologías militares, incluida la vigilancia, la comunicación y las armas autónomas. Ciberseguridad. La integridad de los chips es crucial para la seguridad de las infraestructuras nacionales, lo que convierte la producción y distribución de chips en una cuestión de seguridad nacional. Desafíos éticos y derechos humanos. Trabajo forzado. Las preocupaciones sobre las condiciones laborales y el trabajo forzado en la producción de componentes también. Son cuestiones éticas y geopolíticas. Diplomacia y tratados. Alianzas tecnológicas. Vemos una creciente formación de alianzas tecnológicas regionales y globales para garantizar el acceso y la distribución de chips. Restricciones de exportación. Las decisiones sobre a quién se le permite acceder a ciertas tecnologías de chips pueden tener amplias implicaciones diplomáticas. Resumen. El mundo de los chips es mucho más que una cuestión de tecnología. Se ha convertido en un campo de juego geopolítico. El control sobre la producción de chips tiene enormes implicaciones para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la estabilidad económica global. Es un tema que requiere no sólo innovación tecnológica sino también un pensamiento cuidadoso en términos de política global y ética. Amenazas y vulnerabilidades, cuestiones de seguridad y privacidad relacionadas con los chips. En un mundo cada vez más digitalizado, los chips son la columna vertebral de innumerables dispositivos y sistemas. Pero con ese nivel de integración viene una gama de preocupaciones de seguridad y privacidad que no pueden ser ignoradas. Aquí desglosamos algunas de las amenazas y vulnerabilidades más notables. Fallos de diseño. Puertas traseras y vulnerabilidades. Los errores de diseño en el chip pueden permitir el acceso no autorizado a sistemas y datos, lo que pone en riesgo la privacidad y la seguridad. Ataques específicos. Ataques de hardware son ataques dirigidos específicamente a los chips en sí, como Roammero Specter y Meltdown, que explotan vulnerabilidades en los chips para acceder a datos protegidos. Sabotaje de suministro. La alteración de los chips durante la fase de producción o transporte para insertar vulnerabilidades o mecanismos de espionaje. Intercepción y espionaje. Escuchas y monitoreo. La posibilidad de que los chips sean diseñados para permitir la interceptación de datos y el espionaje es una preocupación constante en el ámbito de la seguridad nacional. Código malicioso. Malware y firmware. Los chips pueden ser la puerta de entrada para malware que afecta al resto del sistema, incluidos los ataques que afectan el firmware del dispositivo. Conectividad IoT. Dispositivos interconectados, con el auge del Internet de las cosas, IoT, los chips están presentes en más dispositivos que nunca, expandiendo el campo de ataque para potenciales amenazas. Datos y privacidad. Recopilación de datos. Los chips en dispositivos como teléfonos móviles y wearables recopilan una gran cantidad de datos personales que podrían ser vulnerables al robo o al abuso. Resumen. Las amenazas y vulnerabilidades asociadas con los chips son variadas y evolucionan constantemente, lo que requiere un enfoque multidisciplinario para abordar los desafíos de seguridad y privacidad. Desde fallos de diseño hasta nuevas formas de ataques y explotación, la seguridad en el mundo de los chips es una preocupación en constante cambio que requiere vigilancia continua y mejoras en la tecnología y en las políticas de seguridad. Innovaciones futuras, lo que nos espera en la próxima década. En una industria tan dinámica como la de los chips, la innovación es la única constante. Estamos a punto de entrar en una década que promete ser transformadora en términos de tecnología y aplicaciones de chips. Aquí te damos un vistazo de lo que podemos esperar en la próxima década. Arquitectura de chips. Arquitecturas de computación cuántica. Se espera que los chips cuánticos avancen a un punto en el que puedan ser más eficientes y efectivos que los superordenadores actuales para ciertos tipos de cálculos. Eficiencia energética. Chips de bajo consumo. El enfoque en la sostenibilidad llevará a un aumento en el desarrollo de chips que requieren menos energía para operar, lo que es crucial para dispositivos móviles y centros de datos. Inteligencia artificial. Chips especializados en IA, veremos un crecimiento en chips diseñados específicamente para tareas de inteligencia artificial, desde el aprendizaje automático hasta la interpretación del lenguaje natural. Fabricación. Producción sostenible. Con el aumento de la conciencia ambiental, los métodos de fabricación de chips más sostenibles y menos perjudiciales para el medio ambiente tomarán prioridad. Conectividad. Chips para 6G y más allá. A medida que las redes de telecomunicaciones continúan evolucionando, los chips que soportan estas tecnologías también tendrán que adaptarse. Seguridad. Chips seguros. A medida que crecen las preocupaciones sobre la seguridad, los futuros chips incluirán características de seguridad más avanzadas para proteger contra el acceso no, autorizado y otros riesgos. Salud y medicina. Chips biomédicos. Se espera que la tecnología de chips tenga aplicaciones cada vez más avanzadas en el campo de la medicina, desde el monitoreo en tiempo real hasta la administración de medicamentos. Computación móvil y portátil. Chips para realidad virtual barra diagonal aumentada. Los chips que pueden soportar entornos de RV y RA de alta calidad y bajo tiempo de latencia serán cada vez más comunes. Internet de las cosas. IOT avanzado. Con el IOT expandiéndose en todas las industrias, desde la agricultura hasta la fabricación. Los chips diseñados para estos dispositivos se volverán más avanzados y especializados. Espacio y exploración. Chips espaciales. Los avances en chips resistentes a las radiaciones y extremadamente eficientes permitirán futuras misiones espaciales, incluida la exploración de Marte y más allá. En resumen, la próxima década en el mundo de los chips será una época emocionante llena de innovaciones y avances que podrían cambiar la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Con desafíos y oportunidades por igual, es un momento emocionante para estar atentos a este espacio en constante evolución. Chips más allá del silicio, investigaciones en otros materiales para chips. Si bien el silicio ha sido el material de elección para la fabricación de chips durante décadas, estamos llegando a un punto en el que las limitaciones físicas del silicio están empezando a ser un obstáculo para la miniaturización y el rendimiento mejorado. Aquí es donde entran en juego otros materiales que podrían superar estas limitaciones y abrir nuevas puertas en el mundo de la tecnología de chips. Materiales prometedores. Grafeno. Este material de un solo átomo de espesor muestra propiedades electrónicas excepcionales y podría ser la clave para desarrollar chips ultrarápidos y eficientes energéticamente. Carburo de silicio, si con una mayor tolerancia a temperaturas extremas y altos voltajes, este material es especialmente útil para aplicaciones en entornos hostiles, como la industria automovilística y la aeroespacial. Arseniuro de Galío, GAS. Este material ofrece una movilidad electrónica superior, lo que lo hace ideal para aplicaciones en alta frecuencia, como en la industria de telecomunicaciones. Nitreto de Galío, GAN, con una alta eficiencia energética y la capacidad de operar a altas temperaturas y frecuencias. El GAN es ideal para aplicaciones de potencia y RF. Aplicaciones futuras. Computación cuántica. Materiales como los semiconductores topológicos están en la vanguardia de la investigación para chips que puedan facilitar la computación cuántica. Sensores. Los materiales como los conductores orgánicos pueden permitir sensores más sensibles y flexibles para aplicaciones médicas y medioambientales. IOTE y comunicaciones. Materiales que permiten el bajo consumo de energía serán cruciales para dispositivos IOTE y futuras redes de comunicación. Desafíos de fabricación. Escala industrial. Uno de los mayores desafíos es cómo fabricar estos materiales a una escala que sea económicamente viable. Compatibilidad. Los nuevos materiales deben ser compatibles con las infraestructuras de fabricación existentes para minimizar los costos y facilitar su adopción. Impacto ambiental. Sostenibilidad. La búsqueda de materiales más sostenibles también es un tema de investigación activa, especialmente en el contexto de la economía circular y la reducción de residuos tóxicos. Al mirar más allá del silicio, la industria de chips se está embarcando en una emocionante travesía hacia el futuro. Un viaje que podría redefinir nuestras capacidades tecnológicas y cambiar drásticamente cómo interactuamos con el mundo digital. Conclusiones. Resumen de la importancia y el impacto continuo de los chips en nuestra vida diaria. Los chips de silicio han sido los pequeños milagros detrás de la revolución digital que ha transformado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo nos comunicamos, trabajamos y jugamos, hasta cómo viajamos, nos curamos y exploramos el universo. Sin embargo, estamos en un emocionante punto de inflexión. La evolución de los chips está lejos de haber terminado. Más allá del silicio, materiales nuevos y emocionantes están siendo investigados para llevar la tecnología de chips a nuevas alturas. Estos avances podrían permitirnos crear dispositivos más rápidos, eficientes y pequeños, ampliando aún más su aplicación en sectores como la medicina, la robótica, el transporte y la energía, entre otros. La fabricación de chips no es sólo un tema técnico sino también geopolítico y medioambiental. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, los chips se han convertido en un recurso estratégico, y asegurar su producción y suministro sostenible es un desafío global. En resumen, los chips son una de las invenciones más transformadoras de la humanidad, y su impacto sólo está destinado a crecer en los años venideros. Desde su influencia en nuestra vida cotidiana hasta su papel en avances científicos y descubrimientos, la importancia de los chips es inmensa y su futuro, ilimitado. Su continua evolución promete cambios revolucionarios que afectarán no sólo la tecnología que usamos, sino también la forma en que vivimos y entendemos el mundo a nuestro alrededor. Y ahí lo tienen, un fascinante recorrido por el mundo de los chips, desde su historia y fabricación hasta su impacto global y lo que nos depara el futuro. Espero que hayan encontrado este episodio tan interesante como yo al crearlo. Si te ha gustado el contenido y encuentras valor en lo que hacemos aquí en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, no olvides darle a, me gusta, y suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Y si tienes preguntas o algo de lo que quieras hablar, deja tu comentario abajo. Tu interacción nos ayuda a llevar este contenido educativo a más personas. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desvelando los secretos detrás de la ciencia, la tecnología y el mundo que nos rodea. Hasta entonces.